Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. ¡Elaine Enríquez! Bienvenidos a Compartiendo la Visión. Hoy tenemos un programa de edición especial con una invitada muy linda, muy bella. La van a conocer en el transcurso del programa. Ella se llama Sarinette Caraballo. ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? Hola, Elaine. Estoy muy bien. Gracias al señor. ¿Y tú cómo estás? Yo feliz y contenta de que estés con nosotros. Ahora, yo quisiera que te presentaras para que toda nuestra audiencia te vaya conociendo. Y especialmente en tus inicios. Y después le vamos a contar a dónde que te encuentras. ¿Y qué es lo que estás haciendo en este momento? ¡Wow, Elaine! A mí especialmente no me gusta mucho hablar de mí. Eso es algo que he tenido que manejar desde que, ¿verdad? Desde que comenzamos a hacer lo que estamos haciendo hoy. Pero, pues, soy madre. Tengo dos hijas. Las tuve bien jovencitas. Mi hija mayor tiene ya 20 años. Y, ves, yo parezco de 20 años. O sea... Tú sabes que estoy sorprendida porque de verdad que nunca imaginé que tengas una hija así, tan joven, adulta. Pues, Elaine, mi hija mayor tiene 20 años. ¡Wow! La tuve bien joven. Fui mamá a los 16 años. Y, pues, pasé muchas etapas en mi vida que fueron bien difíciles. Ahora mismo tengo otra hija que tiene 17 años. Cumple los 18 en mayo. Y, precisamente, en mayo de este año se gradúa de cuarto año de escuela superior. En adición, pues, te puedo decir que mi adolescencia fue bien difícil. ¿Por qué? Porque elegí hacer las cosas mal. Elegí dar un paso que no tenía que dar en ese momento. Y quedé embarazada a mis 15 años, Elaine. Te tengo que decir que ha sido una experiencia bien difícil. Pero, hoy día, puedo comprender todo lo que he pasado. Hoy día he podido comprender por qué he tenido que pasar por tanto. Y es que mi experiencia ha ayudado a muchas personas, muchas mujeres y muchas adolescentes que quizá hoy día están pensando hacer las cosas mal. O sea, hacerlas mal en el momento equivocado, ¿verdad? Porque casarse es una bendición. Tener hijos es una bendición. Pero, cuando yo lo hice fue bien difícil. Pasé por mucho maltrato. O sea, que soy una mujer que fui maltratada. Sé lo que es el maltrato físico. Sé lo que es el maltrato emocional. Estudié en la Universidad de Administración de Hoteles y Restaurantes. Nunca he trabajado en eso. También estudié justicia criminal. Y hoy, para la gloria del Señor, estoy haciendo una maestría en teología. Con concentración en consejería bíblica y psicoterapia de familia. Tengo un esposo maravilloso. No es el papá de mis nenas, ¿verdad? Porque soy divorciada. Pero en él yo puedo ver a Jesús. En mi esposo yo puedo ver al Señor. Mi esposo es una de las bendiciones más grandes que Dios me ha dado. Se llama Carlos Irizarry. Y le doy tantas gracias al Señor por él. Que de nada más pensar en él, ya se me está haciendo. Ya me estoy. Se me van a guardar los ojos. Porque él se fijó en mí cuando yo misma no pensaba que yo, que otra persona podía fijarse en mí. Lo conocí ya habiendo aceptado al Señor como mi salvador. Yo acepté al Señor como mi salvador en el 2011, un día de madres. Y yo conozco a mi esposo en julio. De ese mismo 2011. Y es una maravilla que yo lo haya conocido. Él siendo un joven apasionado por el Señor. Mi esposo en aquel entonces tenía una predicación en la iglesia. Y recuerdo como si fuera hoy que él me dice, luego de que tengas tu compromiso, ¿quieres pasar por la iglesia? A mí me toca predicar hoy. Y precisamente lo conocí en una iglesia, en la iglesia donde él se congregaba. Y lo conocí predicando. Y de verdad que todo lo que he podido vivir, todo el camino que hemos vivido juntos, ha sido de bendición. En él puedo ver a Jesús, en él puedo ver al Señor, en él puedo ver a este hombre que a veces nos dicen, hay hombres que son buenos, hay hombres que de verdad valen, en Puerto Rico decimos valen la pena, o hay hombres que valen mucho, son valiosos. Pero por mi experiencia pasada, yo no podía ver eso. Yo pensaba, todos los hombres son iguales. Nunca voy a conseguir un hombre que me valore, nunca voy a conseguir un hombre que se fije en mí, luego de que yo he sido divorciada. No voy a conseguir un hombre que se fije en mí con dos hijas. Y lo más asombroso de todo es que vino este hombre que se llama Carlos Grisarri y se fijó en mí. Y literalmente yo lo veo como Jesús. O sea, no estoy diciendo que él sea Jesús, sino que veo en él el reflejo de Jesús. Literalmente cada vez que yo lo veo de frente. Porque así mismo hace Jesús con nosotros. Nosotros nos sentimos que no valemos, que somos indignos, que somos inmerecedores de su gracia, de su favor, de su misericordia. Y él pone su mirada en nosotros. Y literalmente el que mi esposo se fijara en mí cuando ni yo misma pensaba que otra persona se podía fijar en mí, pues mira, Elaine, eso es maravilloso. Soy una mujer bendecida para la gloria del Señor. Sarine, te doy las gracias por compartir ese gran testimonio. Porque edifica tantas vidas que están pasando o se encuentran en esa situación que sí Dios tiene para ellos una respuesta. Y más que eso, le envía la solución. Y en este caso, envío a tu esposo que ha sido un ejemplo de vida en Cristo Jesús para tus hijas y tanto para ti como para toda la familia. Te felicito y bendecimos a tu esposo en esta hora donde quiera que él se encuentre. Y yo sé que tú eres una mujer muy estudiosa. Y te encuentras en estos momentos en qué estado de vida profesional. Guau, pues ahora mismo estoy emprendiendo. Soy emprendedora. Tengo que contarte una historia que también es parte de mi testimonio para poder llegar aquí. Y es que para el año 2017, Elaine, luego del huracán María, nosotros vivíamos en Puerto Rico. Y el Señor nos dijo literalmente para octubre del año 2017, ustedes se tienen que mover de Puerto Rico. Y yo, mi esposo, y yo nos mirábamos y no comprendíamos absolutamente nada. Pero obedecimos. Obedecimos a pesar de que en Puerto Rico teníamos a todas nuestras familias, a todas nuestras amistades. Entonces, obedecimos sin saber qué era lo que Dios estaba requiriendo de nosotros. Y en diciembre del 2017, mi esposo tomó un avión y se vino a vivir a donde vivimos ahora, que es en Bentonville, Arkansas. A él lo aceptaron en una transferencia de empleo. Ambos trabajábamos, los dos trabajábamos para la misma compañía. Y para hacerte el cuento largo-corto, tan cercano como el 11 de enero de 2018, apenas, ¿cuántos días? 12 días luego de que mi esposo tomara ese avión, me dan la noticia de que yo me quedo sin empleo. Yo fui una de las personas que se quedó sin empleo en Sam's Club, Puerto Rico. Y lo puedo decir porque es una noticia pública, ¿verdad? Y fue algo bien interesante y bien maravilloso ver cómo Dios nos cuidó. ¿Por qué? Porque los dos trabajábamos en la misma oficina. O sea, que si nosotros no hubiésemos obedecido a ese llamado del Señor de movernos de Puerto Rico, literalmente, los dos nos hubiésemos quedado sin empleo. Y cuando yo veo la fidelidad de Dios en esa obediencia, ¿verdad? Cuando uno obedece, uno no quiere tomar esa decisión porque uno está en una pelea constante. Uno está, ay, yo no quiero tomar la decisión porque es que mi familia está aquí, mis amigos están aquí. Pero el haber obedecido, pues, nos llevó a que hoy por hoy podamos ser dueños y fundadores de un negocio del reino. Nosotros le llamamos un negocio del reino porque está fundamentado con principios bíblicos en todos nuestros servicios. Nosotros siempre hablamos del Señor. Y el fin es que, a pesar de que nosotros brindemos un servicio capacitando a personas, damos capacitaciones en liderazgo, en ventas y en diferentes temas que tienen que ver con emprendimiento, con gerencia, con supervisión, etcétera, varios temas que, ¿verdad?, en los que yo he tenido experiencia, pues, nosotros siempre hablamos del Señor. Y, pues, somos los fundadores de Ask Leadership Team. La compañía se llama Ask. Miren, aquí yo tengo una taza que se las puedo enseñar. Ese es el logo de la compañía. Esta es la tacita. Y viene de Mateo 7-7. Si te fijas, el loguito dice Mateo 7-7. Y literalmente sacamos el nombre de Ask, Seek, Knock. La A es de Ask. La S es de Seek. La K es de Knock. En español, literalmente, nosotros queremos ser la respuesta y la bendición para las personas que tienen tantas dudas, tienen tantas preguntas acerca de cómo crecer, cómo liderar efectivamente sus vidas. Y, en esencia, eso es lo que hacemos en Ask. Queremos ser puertas de bendición y de éxito, ¿verdad?, para otras personas en esta tierra mediante las capacitaciones que nosotros les damos. Sariné, para las personas que nos escuchan, que, por ejemplo, tienen diferentes tipos de equipación profesional. ¿Esto les sirve a ellos también como parte de un entrenamiento para que ellos puedan seguir en donde ellos se encuentran como profesionales? Sí, sí, eso es totalmente correcto. Ahora mismo nosotros tenemos varios adiestramientos. Muchos de ellos son del equipo de John Maxwell, porque algo que no mencioné es que nosotros ambos somos speakers, coaches y trainers certificados del equipo de John Maxwell. En estos adiestramientos nosotros hablamos a ejecutivos, a profesionales, así como a individuos que quieren mejorar su vida, mejorar su calidad de vida o individuos que desean emprender para que puedan tener todas esas herramientas que ellos necesitan para que puedan hacer de su negocio uno rentable, uno que sea bueno. Ahora mismo vamos a tener varios adiestramientos. El próximo que tenemos es en Puerto Rico. En Puerto Rico vamos a estar el 2 de marzo. Y en este específicamente vamos a estar hablando acerca de influencia, cómo influenciar, cómo conectar correctamente con las personas para poder lograr los objetivos ya sea de la compañía, ya sea de tuyos personales, ya sea en ventas, si es que tienes una compañía donde tienes que vender algún producto. Y también vamos a estar hablándoles de ventas. Tengo más de 14 años de experiencia en ventas. Y pues yo creo que eso, esa experiencia, junto con todos los trabajos que yo he hecho, que han tenido que ver con administración, pues me capacitan para yo poderles dar a ellos eso que ellos necesitan para su empresa o para su vida, en caso de que sean individuos. Y Sarinet, ¿han enfrentado alguna dificultad con algunas personas en medio de lo que es el transcurso del curso que tienen que tomar? Pues hemos tenido muchas personas que lamentablemente viven presas del miedo o del temor. Muchas veces las personas no se atreven a dar un paso por miedo a lo que pueda suceder. Y lo que pasa es, Ylen, saben que hasta que no se dan con adiestramientos como estos que te dejan saber que el miedo es real, no te van a decir, por lo menos nosotros no te vamos a decir no vas a sentir miedo, no te vamos a decir que el miedo no existe, no, no, no. El miedo sí existe. Nosotros sabemos lo que es el miedo. Cuando te mencioné que mi esposo se montó en un avión el día 31 de diciembre, nosotros estábamos muertos de miedo. pero en medio de todo ese miedo nosotros estábamos confiando en aquel quien nos llamó. Y prácticamente ese ha sido el problema principal de todas las personas que llegan a donde nosotros para las capacitaciones. Tengo miedo a dar este paso, tengo miedo a hacer esto otro, pero es maravilloso saber que a través de lo que brindamos podemos dejarle conocer y podemos enseñarles que tenemos que creer, tenemos que tener fe y que no hay forma de saber si algo va a funcionar o no si no lo intentamos. El mayor ejemplo y la que te puedo dar es este. Muchas veces y es uno de los que utilizo porque es el más fácil de comprender. Si te fijas en un niño que está gateando, está en su etapa de gatear, todavía no camina, el niño cuando se va a parar para dar ese primer paso siente miedo y tú lo notas cuando está en ese primer paso que está haciendo así como que para adelante y para atrás en los famosos solitos, en Puerto Rico le decimos solitos, pero que todavía él no ha dado un paso. ¿Qué sucede con ese niño? Cuando va a dar un paso, dio el paso y se cayó. Dio otro, se para nuevamente, da otro paso y se cae y así sucesivamente hasta que comienza a caminar y luego comienza a correr. Eso mismo pasa con nosotros los seres humanos cuando no sabemos manejar el miedo correctamente. Nos quedamos en la etapa del gateo, nos quedamos ahí gateando sin saber qué puede pasar si tan solo nos paramos y damos un primer paso aunque nos vayamos a caer porque lo importante no es caerse, lo importante es aprender de esa caída, aprender de ese error y poder seguir hacia adelante. A mí me encanta todo lo que estás compartiendo porque me lleva a la referencia bíblica donde nos dice la palabra de Dios que mi pueblo perece por falta de información y ustedes están equipando a las personas con herramientas útiles para que ese miedo desaparezca hasta cierto grado porque obviamente es un transcurso de un proceso de tiempo pero se auto crean una confianza para poder ejercer en cualquier área de su profesión que ellos les gustaría o ya están caminando en ella. Me encanta eso. Lo más importante es que la gente sepan cómo manejar el temor porque el temor es una cosa que viene sobre nosotros y verdad que nos quebranta, nos limita y es algo terrible sentir temor hacia algo por el desconocimiento de lo que va a pasar después. Entonces las personas necesitan tener esas herramientas para poder combatir el temor. Sí, eso es correcto y si nos vamos a la palabra del Señor y leen vamos a encontrar en Corintios donde dice que el perfecto amor echa fuera el temor es imposible yo poder lograr todo lo que yo quiero lograr en la vida si yo no trabajo con el temor. Muchas veces el temor nos paraliza y dando otro ejemplo basado en mi vida si yo me hubiese quedado en el temor en el temor de que mi esposo verdad mi primer esposo no subo cómo tratarme bien en el temor del maltrato en el temor de todas las situaciones que yo pasé yo no me hubiese dado la oportunidad de conocer a mi esposo y mi esposo hoy día es una oración contestada del cielo o sea que si yo no me hubiese dado la oportunidad de trabajar con ese temor echarlo a un lado y decir no ya yo conocí a Cristo ya Dios me redimió ya yo valgo en él él me dio valor yo sé que yo soy una mujer valiosa y yo puedo intentarlo no todos los hombres son iguales si yo no hubiese trabajado con esa mentalidad mía hoy por hoy yo no conocería a mi esposo y hoy por hoy yo a lo mejor no sería bendecida con la vida de mi esposo así que es bien importante que nosotros podamos trabajar con ese con ese temor uno de los versículos que a mí más me gusta también está en Corintios no te digo el versículo exacto porque no lo tengo a la mano pero es el de caminamos por fe y no por vista caminamos por fe y no por vista y ese versículo para mí es tan poderoso y muchas veces yo lo digo no como caminamos por fe y no por vista nosotros decimos por lo menos en casa lo tenemos así vivimos por fe y no por vista todo lo que nosotros hacemos lo hacemos por fe lo hacemos porque creemos en que cuando nosotros demos un paso si nosotros estamos caminando y esto hago un énfasis porque hay que estar caminando y en obediencia caminando en los planes y propósitos que Dios tiene para su vida para que esto pase si yo estoy fuera de eso yo no garantizo que eso vaya a pasar pero si yo sé que si Dios prometió estar conmigo todos los días hasta el fin si yo estoy caminando en obediencia yo estoy siguiendo unos pasos a ciegas porque simplemente él me dijo hazlo yo sé que él va a poner el otro escalón como dice Martin Luther King la fe es tú dar un paso sabiendo que va a aparecer el próximo escalón a medida en la que tú vas caminando o sea que prácticamente nuestros adiestramientos más allá de poder capacitar en las diferentes áreas que hacemos muchos de ellos son para poder trabajar con esas creencias limitantes que la mayoría de las veces son temores temores que hemos aprendido y que tenemos que desaprender para entonces poder incorporar cuáles son las creencias correctas y entonces poder vivir una vida con propósito y una vida que esté alineada a los planes del Señor amén y eso me lleva también a otra referencia bíblica que todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece ha habido otras situaciones que las personas enfrentan cuando van a las conferencias y los seminarios que ustedes ayudan a que también esas cosas la sobrepasen o la eliminen por completo pues adicional al temor otra de las cosas que más hemos trabajado es el área de las ventas muchas personas tienen un buen producto muchas personas tienen un buen servicio tienen una excelente habilidad para con lo que hacen pero lamentablemente no tienen las técnicas necesarias para poder vender su producto correctamente pues cuando te hablé hace un momento que tengo 14 años de experiencia en ventas y leen Dios me ha permitido la bendición de poder tener experiencia en ventas al detalle en ventas al por mayor y mi última trayectoria profesional dentro de del patrono para el que trabajé hace poco fue que yo pude comprar o sea estuve en el área de compras de una de las compañías multinacionales más grandes del mundo allí yo tuve que comprar aproximadamente presupuestos de 287 millones de dólares pues cuando te digo todo esto es que la capacitación en ventas al detalle en ventas al por mayor en venta directa también y ahora en compras lo que hace conmigo es que me da una perspectiva completa de lo que es el vender y de lo que es el comprar para entonces yo poderle decir a estas personas cuáles son las técnicas qué es lo que necesitan hacer para que su producto en realidad pueda venderse porque lamentablemente todavía estamos en la etapa donde el mercadeo se ¿verdad? he visto personas que el mercadeo lo siguen haciendo como antes si me permites te puedo dar un ejemplo mira antes yo decía aquí tenemos esta esta taza miren que bella los colores amarillos negros dice Mateo 77 la puedes conseguir por solo 9.99 eso era el mercadeo viejo el mercadeo anterior ahora la forma en la que se trabaja en la venta es totalmente diferente porque a la persona no le gusta sentirse presionada con comprar algo simplemente con que yo esté aquí y yo levante mi taza y tomo un sorbo de la taza mientras yo estoy haciendo la entrevista o mientras estoy haciendo un facebook live o lo que esté haciendo la persona se va a interesar y entonces me van a escribir ay sari me encanta tu taza de hecho me pasó hoy en una de las páginas que manejo coloqué un post coloqué esta jarra que está aquí que dice wish wish jar y rapidito me escribieron de hecho estaba la taza también al lado y me escribieron sari me encanta tu jar me encanta tu mug yo los quiero y yo ¿cómo es posible? obviamente sé que es una estrategia de ventas pero no lo hice con esa intención porque las fotos que yo subí eran para otra cosa no eran para vender nada pero esto me lleva a la conclusión de lo que te quería contestar la gente está bien mal informada en el arte de vender está bien mal informada en cómo debemos conectar con nuestro público con nuestros prospectos y esa necesidad nosotros también la suplimos a través de nuestros adiestramientos en Ask Leadership Team me alegro mucho que hayas compartido eso porque es muy importante dejarles saber al público que no tan solo ustedes operan de una forma sino que tratan de abrirse a todas las posibles formas de que la persona prospere tanto bíblica tanto intelectualmente y también sobre todo dándole ejemplos para que ellos puedan asociarse y puedan aprender hacer todo mucho mejor cuántas conferencias tienes proyectadas en estos momentos nos hablaste de un específico que viene ahora el próximo mes pero tienes otras y en diversas partes del mundo sí ahora mismo tenemos varias lo que sucede es que algunas son privadas otras son públicas abiertas al público pero las puedo comentar en este mes de febrero precisamente voy a estar en Miami pero lo que voy a estar haciendo en Miami en Kissimmee en Orlando es que vamos a estar capacitando a los empleados y a los ejecutivos del Hotel Magic Moment Resort en esa conferencia vamos a estar capacitándolos a ellos también vamos a estar capacitando a los empleados de Melao Bakery y de Alfa 959FM que ellos están en Orlando eso va a pasar en febrero en marzo vamos a estar en Puerto Rico y también tengo unos adiestramientos que son completamente virtuales en abril vamos a estar en Kissimmee vamos a tener un taller en Kissimmee y pues vamos a seguir yendo a varias partes luego tenemos pensado en mayo ir a Miami y estamos muy contentos de poder estar trabajando en esos proyectos me parece muy bien felicidades por todos esos proyectos que están a la vecindad de nuestra área y también en otras partes de localidades así que dependiendo a donde ustedes se encuentren pues van a tener la facultad de poder participar en estas conferencias o en estos congresos y vamos a dar un poquito más de información más adelante sobre cómo pueden contactar a Sarinette Sarinette en estos momentos yo quisiera que si tú pudieras compartir pues como un tipo de consejo o algo que nazca de tu corazón para aquellos que nos que escuchan y ven y cómo pueden ellos también accesar información para poderte contactar directamente claro que sí pues me viene a la mente el poder hablarles precisamente de lo que les mencioné ahorita acerca del miedo muchas personas presas del miedo lamentablemente no alcanzan su máximo potencial o peor aún no alcanzan el propósito de Dios para su vida muchas veces nosotros por miedo tememos hacer ciertas cosas que que son las que son necesarias hacer para nosotros poder alcanzar todas esas metas y todos esos sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón así que yo les exhorto a que ustedes si hoy saben que Dios ha depositado en ustedes un propósito unos talentos unos dones específicos que ustedes les pongan al servicio del Señor no importando el miedo que puedas tener porque Dios nos llama a los capacitados Dios nos capacita en el camino y muchas veces tenemos esta mentalidad de errónea de querer tenerlo todo fríamente calculado como decía el chavo del ocho queremos tener ok hasta que yo no logre esto yo no voy a hacer esto y no voy a hacer lo otro y no voy a hacer lo otro y no estoy diciendo que sea malo el capacitarse el planificar al contrario nosotros somos fieles creyentes que tenemos que planificar tenemos que tener autodisciplina etcétera lo que sí estoy queriendo decir es que muchas veces los llamados y los propósitos de Dios para nuestras vidas se detienen no porque Dios los haya detenido se detienen porque simple y sencillamente nosotros estamos sin hacer la parte que nos toca muchas veces queremos que Dios haga un milagro y saben que en muchas ocasiones o la mayoría de las veces para que Jesús hiciera un milagro se requería que la persona tuviese fe y en adición se requería que esa persona hiciera algo ayer precisamente yo estaba hablando a un grupo de mujeres yo tengo un grupo en Facebook que se llama solo para chicas soñadoras y en este grupo habemos sobre cinco mil mujeres y yo les estaba hablando estamos haciendo un estudio bíblico de la mujer del flujo de sangre como ella a pesar de que en esa época ella era marginada por la sociedad a pesar de que en esa época no era bien visto que los hombres hablaran con mujeres como ella se atrevió a salir delante de esa multitud y decir si yo tan solo tocara el manto del Señor si yo tan solo tocara el manto yo puedo quedar sana y miren ella se atrevió y lo hizo no le importó lo que la sociedad podía pensar no le importó el que dirán no le importó nada ella simplemente estaba decidida a ir a tocar a Jesús porque sabía ya había oído que él había estado por allí haciendo milagros en esencia eso es lo que quisiera dejarles saber muchas veces tenemos que accionar y tenemos que hacer nuestra parte como humanos para que entonces Dios haga su parte sobrenatural la parte que solamente él puede hacer Sarine yo creo que todo lo que has compartido es bien interesante que tú crees si le dejamos saber a la audiencia cómo podemos contactarte pues nos pueden contactar en todas nuestras redes sociales como Ask Leadership Team A-S-K Leadership Team también pueden contactarnos en nuestro website que es www.asklteam.com es abreviado literalmente Ask Leadership Team abreviado en nuestras redes sociales pueden conseguir mucha más información de nosotros allí tenemos nuestros eventos y todo lo que vamos a estar haciendo en estos próximos meses que van a ser de bendición para su vida y para la gloria del Señor Bueno yo tengo una inquietud y una pregunta para Sarine y es sobre las conferencias si mencionaste algo sobre conferencias privadas y también conferencias que tienes multitudes en asistencia estamos dando nosotros damos conferencias que son privadas cuando le llamamos conferencias privadas son conferencias a empresas que por ejemplo ahora mismo el Hotel Magic Moment Resort pues nos contrató para nosotros ir a darle una conferencia exclusiva a sus ejecutivos y a sus empleados eso es una conferencia privada porque nadie más puede entrar en esa conferencia por eso hago el énfasis porque a lo mejor puedo decir voy a estar en el Hotel Magic Moment Resort y las personas pueden pensar ah pues vamos a ir a esa conferencia no, eso es una conferencia totalmente privada para sus empleados pero sí nosotros hacemos conferencias que son abiertas al público comenzamos el año pasado nuestro negocio lo único que tiene son 10 meses de vida y me gozo me alegro mucho de lo que Dios ha estado haciendo el año pasado nuestro primer evento grande fue llamado Soñando en Grande literalmente Soñando en Grande y aproximadamente se dieron cita a 100 personas que para hacer nuestro primer evento nosotros quedamos sumamente fascinados ese evento fue en Kissimmee precisamente en el hotel Magic Moment Resort de allí es que nos conocemos el hotel y nosotros luego en diciembre hicimos una conferencia que llamamos viviendo mi sueño en el 2019 para poder equipar a las personas específicamente fueron muchas mujeres aunque era abierta a todo público pero fueron muchas damas y específicamente fueron mujeres de nuestro grupo de solo para chicas soñadoras se dieron cita allí y fueron aproximadamente 90 mujeres que impactamos y así sucesivamente nosotros seguimos haciendo diferentes tipos de conferencias o talleres en diferentes partes del mundo que son abiertos al público que bueno maravilloso felicidades muchísimas gracias Sarinette por estar con nosotros y por compartir tanto sobre tu vida personal como también tu vida profesional te invitamos a que vuelvas a este tu programa compartiendo la visión y sigas compartiendo tu visión a nuestra audiencia gracias gracias por la oportunidad y leen Dios los bendiga mucho y siga utilizándolo para la gloria de su nombre bendecida gracias y muchas gracias a todos ustedes como toda la semana feliz de compartir con todos y trayéndole información invitados especiales que edifican nuestras vidas a través de sus testimonios y también de su forma de vida y a donde Dios los ha llevado así que muchas gracias los esperamos nuevamente y ya saben reciban herramientas edúquense para que puedan evadir todo miedo temor que el enemigo pueda traer sobre sus vidas y que puedan cumplir todos sus sueños es el sueño de Dios para nuestras vidas este fue tu programa compartiendo la visión bajo la conducción de Ilen Enríquez les invitamos a que nos busquen en Facebook como compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook Twitter Instagram y a través de triple W punto OVM Radio punto com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa compartiendo la visión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!